una de las poblaciones más importantes de la costa brava es sanfaliu de guíxols de hecho se la considera como la capital de esta costa tan abrupta situada al norte de cataluña a su alrededor hay roca granítica de color rosado con pinares junto al mar el puerto de sanfaliu de guíxols dispone de un gran muelle que tuvo que reforzarse después del temporal gloria del año 2020 justo a los pies del gran bloque de piso situado junto al muelle de pesca se encuentra el centro de buceo sublimits dirigido por lola cervantes ofrecemos todos los servicios que envuelven el mundo del buceo somos escuela de buceo también desde primer nivel hasta nivel de instructor recreativo también hacemos salidas de buceo todo el año es decir a buceamos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre este año vamos a abrir la sección de apnea bueno porque era una asignatura pendiente que teníamos hay demanda a diferencia del buceo le haces retos a tu cuerpo vale tanto de profundidad como de tiempo vestuario de chicos nuestra amiga jenny que está aquí con nosotros a vestuario de chicas aquí tenemos a un nuevo juguete también de este año que son unos libides semi cerrados que nos permiten ir de abajo del agua sin hacer ruido y simplemente sentir la sensación de engravedad justo al otro lado del local se encuentra el sistema de llenar las botellas de aire aquí tenemos nuestra zona de carga con nuestro maravilloso compresor y un poquito nuestra zona de material de todo el staff poco a poco van llegando los clientes que comienzan a preparar su material para llevar a cabo la primera inmersión de la jornada básicamente tenemos cliente nacional porque porque nosotros buceamos todo el año tenemos abierto todo el año ahora bien en verano evidentemente hay franceses ingleses alemanes hay de todo tipo pero básicamente nuestro nuestro cliente es nacional las dos botellas pues para tener un poquito más de aire y disfrutar más de la inmersión y un poco pues el estilo que a mí me gusta de un poco del lado oscuro que llamamos nosotros del lado tec y lo que destacamos de nuestras inmersiones son unos túneles que hay una maravillosa fauna dentro de estos túneles es para un nivel avanzado pero no necesitas tener una especialización en cuevas estamos a principios de junio y la temperatura del agua no es muy alta por eso al empezar la temporada no todo el mundo tiene claro que neopreno debe ponerse este es de tres milímetros para poder estar más ágil y más tener más autonomía de movimientos frío también a veces sí yo como soy un friolero pues aquí voy con mi traje trilaminado con mi ropa térmica y espero no pasar nada de frío y bien calentito desprende calor y bueno yo como no sé quién tiene razón he hecho un mix pero vamos le hemos engañado le hemos dicho que estaba 20 el agua está 15 es verdad está confiado bueno son cosas de los vídeos ya lo veremos ahora al agua vámonos al agua mientras algunos se desplazan con la furgoneta que transporta todo el material hasta la embarcación otros como la directora del centro llegan a pie muy cerquita todo ya tenemos los equipos cargados en nuestra embarcación ahora cuando lo tengamos todo bien atado nos vamos al agua intentaremos hacer los túneles de borsal bien todo dependerá del mar que haya y de la corriente que haya una vez fuera de la protección del muelle la barca pone rumbo hacia poniente y rápidamente llegamos al punto donde hay varios túneles submarinos ahora sólo es necesario que las condiciones sean favorables hay mucha corriente y no queremos hacer una inmersión dura queremos una inmersión de calma y tranquilidad con lo cual como tenemos muchos sitios donde escoger nos vamos a otro sitio de nuevo con el motor en marcha nos trasladamos hacia levante al otro lado del puerto donde todo el mundo rápidamente termina de equiparse hombre hay que ir alegre hay que ir con la alegría uno tras otro bajo el visto bueno del patrón de la embarcación nos echamos al agua para agruparnos junto a la boya a partir de ahora entramos en el mundo submarino en un estado de ingravidez donde el único ruido será el de las burbujas de nuestra respiración al principio hemos nos hemos encontrado con un pulpo que seguramente tenía huevos que porque estaba dentro de un agujero y estaba muy parado no se movía después hemos encontrado una sepia también muy bien camuflada realmente la sepia está completamente mimetizada con el mismo color del suelo de todas formas a pesar de nuestra proximidad ni se inmuta incluso se pone a comer más adelante seguimos a xavier con sus dos botellas que nos indica la presencia de un pez dentro de una pequeña cueva se trata de una brótola de roca de buenas proporciones unos minutos más tarde encontramos otra brótola esta es menos tímida y se deja filmar durante más rato por entre los agujeros que hay en la pared observamos varias langostas comunes muy apreciadas culinariamente pero preferimos verlas más en el fondo del mar que en el plato el juego de esta inmersión como otras muchas es ir recorriendo la roca buscando los diferentes animales marinos que habitan estos parajes submarinos como por ejemplo las morenas aquí vemos una llambra y más adelante un grupo de castañuelas también hay grupos de caballas y más adelante volvemos a ver otra llambra que está comiendo ante nuestra presencia se marcha rápidamente para meterse entre las rendijas de las rocas que ofrecen un buen escondite a la mayoría de peces de la zona al fondo de todo a veces encontramos arena y en otras una buena extensión de posidonia que recubre todo el suelo no hemos podido hacer los túneles por culpa de las corrientes pero el recorrido que hemos realizado contemplando la vida acuática ha merecido la pena después de unos 40 minutos debajo del agua es hora de volver a la superficie con la parada obligada de descompresión no 21 arriba 19 abajo la temperatura bien visibilidad 10-15 metros vida langostas con no congre o no? una morana también he visto un pulpo si bueno vida si nada no nos podemos quejar fantástico el verano ya está aquí todos al agua todo perfecto 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 super bien un buen buceo ha sido una inmersión super chula la costa brava no tan solo es un paraje de singular belleza por el juego entre las rocas los pinos y el mar sino que además su fondo marino tiene una magnífica riqueza para aventurarse a conocerla haciendo su marinismo